Esto es San Cristóbal de las Casas, el principal sitio turístico de Chiapas, este 17 de abril. El asesinato de uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de los Altos de Chiapas, la METRACH, Jerónimo Ruiz, desató balaceras en distintos puntos de la ciudad. Las balaceras que se concentraron en la zona norte-oriente de San Cristóbal se prolongaron hasta por tres horas. Los elementos militares y policíacos no podían ingresar. Esto lo confirmó el mismo alcalde. No lo podíamos hacer antes porque estaban en la zona de San Cristóbal de la Casa. Íbamos a entrar barriendo a todos los barrios y colonias de la zona norte. Y aunque los disparos de arma de fuego se concentraron en la zona norte-oriente, en el centro histórico, en los andadores turísticos, la ciudadanía se aterrorizó por los disparos al aire y muchos comerciantes decidieron cerrar sus negocios. ¡Oh, Dios santo! ¡Sí, ahí viene! ¡Y Kari! En redes sociales, los videos de hombres armados y encapuchados se viralizaron, así como audios donde se reportaban las balaceras. ¡Sí, lo he encontrado! ¡Sí, lo he encontrado! ¡Sí, lo he encontrado! ¡Sí, lo he encontrado! ¡Vamos, mira, Alita! ¡Lita, Alita, Alita! ¡Detrás de la cruz! ¡Sompañeros, compañeros, se van por la primera de enero, es una motoriaja, le van dos! ¡Atención, todo el grupo, todo el grupo, por favor, muévanse, muévanse por ahí! ¡Primero de enero, Mercado Norte, donde sea, muévanse! ¡Escuchen el audio, por favor, escuchen el audio! ¡Aquí en mi casa! ¡Aquí en mi casa, en mi casa, en mi casa, se los dispararon, wey! ¡Dos motos! Hay balaceras en el ojo de agua, compañeros, hay balaceras. No se acerquen de ese lado, están fuertes las ráfagas de fuego. Échenle, échenle precaución de ese lado, compañeritos. En San Cristóbal de las Casas, los encontronazos entre grupos ya son una constante. El alcalde aseguró que se trata de duelos por el control de los mercados. Son grupos de pelea que disputan los populantes, que se realizaron a las calles, los mercados, que disputan el control de gentes como el mercado de los atendidos, 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 porque no nos dejaron construir el nuevo mercado que nos propone el gobierno de la República. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.